Y en las últimas horas ha quedado en libertad provisional el TOBA, el presunto pederasta de Valdeavero, precisamente el frutero del municipio. Estaba en prisión preventiva por abusar supuestamente de al menos 11 niños. La jueza, Inmaculada Loeches, le ha impuesto medidas cautelares. Cristóbal el frutero, más conocido por todos como el TOBA, no podrá volver a residir aquí en Valdeavero, ni siquiera recorrer las calles de este pequeño pueblo. Es una de las condiciones impuestas por la juez para su puesta en libertad provisional. La otra, no acercarse a los menores a menos de 500 metros. Entre los padres, indignación y malestar por la puesta en libertad del frutero apenas 10 meses después de su detención, acusado de abusos sexuales al menos a 14 menores. En el pueblo, malestar también por una decisión judicial que el abogado de las familias ya ha anunciado que piensa recurrir. Las familias de las víctimas ocultan su rostro, pero no su indignación. Sobre todo rabia. Con tantos casos, no lo sé, no lo entiendo. No tiene suficientes pruebas con todo lo que han dicho los niños. Los pequeños son todos varones de entre 3 y 13 años. Muchos están en tratamiento psicológico. Lo lleva todo por dentro, tiene mucha ira. Hay ratos que sí comenta de TOBA. Así lo explicaba también el padre de otra de las víctimas en el programa Buenos Días. A los niños les ha costado un montón salir a la calle. Le dices tú ahora que este tío está afuera. Cristóbal, conocido como el TOBA, regentaba esta frutería escenario de los presuntos abusos. Según las denuncias, ofrecía golosinas gratis y aprovechaba para hacerles tocamientos. Estaba en prisión preventiva desde su detención en diciembre de 2020. Se estén aprovechando de niños menores y que a los dos días les suelten. La jueza cree que no existe riesgo de fuga ni reiteración delictiva, pero el abogado de las familias anuncia recurso. No serán las circunstancias para que este señor pueda ser puesto en libertad. Entendemos que por las penas a las que se puede enfrentar en un momento dado, por el número de menores que fueron en su edad abusados. No toda nuestra vida es aquí en el pueblo. Yo no sé si voy a ir a Alcalá y lo podemos encontrar por allí. Deberá comparecer en el juzgado semanalmente y no puede entrar en la localidad.